Moreno Bonilla ha recuperado de un cajón ahí lleno de polvo perdido unos exámenes que se llaman evaluaciones de diagnóstico que se hacen en cuarta de primaria y en segundo de la ESO que estaban olvidados desde hace un montón de años. Pues son pruebas estandarizadas para todo el mundo. Las pruebas estandarizadas no suelen funcionar demasiado porque las personas somos bastante distintas. ¡Anda! ¡No! ¡No me lo creo! No tienen en cuenta la singularidad de cada alumno ni sus habilidades, ni la realidad de cada centro, ni la realidad de cada barrio, pero bueno, desde los sindicatos educativos, Marea Verde, Asambleas de Centro, consideran que esto es una puta mierda y que al final estas evaluaciones, como están, es al servicio. Otro problema para apuntar en la lista de problemas de la precarización y el empobrecimiento de la educación pública que es que estas pruebas están al servicio de los intereses de un mercado laboral que quieren que el alumnado aprenda lo imprescindible para ser mano de obra, precoz, barata, sin sentido crítico, sin mucha idea del mundo en el que vive, que sepan poner en copia recursos humanos en un mail y cuatro cosas más. Entonces esto es dramático. Y un poquito de inglés para atender a los guis. Pero hay un objetivo muy perverso de estas pruebas que en Madrid lo venimos sufriendo un montón. En Madrid hay estas pruebas. En Madrid hay estas pruebas absolutamente apuntaladas por el PP, pero es que no solo se utilizan para, como dices tú, pervertir la educación en las aulas y que esté orientada para ese mercado laboral, sino que es que pasa una cosa gravísima, que es que se publican los resultados. Esas pruebas son supuestamente para evaluar la calidad del sistema educativo. Y este objetivo perverso que has mencionado tú. Pero este otro es publicarlo con rankings para hacer a las escuelas competir por el mejor alumnado y por intentar tener los mejores... Estamos hablando de que hay institutos... Los juegos del hambre, sí. Hay institutos que seleccionan a su alumnado de primaria en función de la nota que han sacado en ese examen. En esa prueba estandarizada. En esa prueba estandarizada. Y luego tiene esto, como ha implantado en el Distrito Único, ahora ya puedo llevar a mi niño donde quiera, o a mi niña. ¿Eso ocurre en Madrid Centro? Sí, en Madrid Comunidad Autónoma. O sea, que yo sí quiero irme a Paracuellos del Jarama... Puedes llevar a tu hijo allí, aunque vivas aquí en Gran Vía. Esto sucede en otras comunidades autónomas también, o hay que estar... Se está expandiendo. O sea, esto es lo de que Madrid es el laboratorio inicial de estas políticas, las llevamos sufriendo 20 años, y en la medida en que han podido otros gobiernos, pues ahora se están empezando a poner en Valencia, se están empezando a poner en Andalucía, y se está extendiendo sin que tampoco se haga nada del gobierno central, hay que decirlo. No está poniendo nada de su parte porque es un garante también del derecho constitucional a la educación, y nosotros nos sentimos totalmente abandonadas por el gobierno central. Y entonces esto que está pasando en Valencia, también quieren poner el Distrito Único, y en Andalucía también, para básicamente hacer competir a los centros públicos por el alumnado, que es muy grave. Y segregar a tope. Ya empezaremos a hablar de segregar, pero yo conozco a gente en Almería que se ha empadronado en un territorio en concreto cerca de una urbanización pija para que sus hijos no vayan al colegio con inmigrantes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es un clásico. Lejos de elegir. Es un clásico. Las familias miran el... Eso es supremacía blanca, nena. Es que, claro, vamos a llamar las cosas por su nombre. Si no quieres que tus hijos vayan al colegio en el ejido con los hijos de las personas que curran en situación de semiesclavitud en el invernadero, es que es apartheid. Ya está. Es que eso no puede ser. Es que es gravísimo. Sí, sí. Y luego otro de los caballos de Troya con los que nos han colado esta segregación, que, como dices tú, muchas veces es puro racismo, es el bilingüismo. Porque, claro, también para acceder a un colegio bilingüe tienes que poder pagarte las clases particulares, tienes que poder tener ya un B1 para acceder al instituto. Entonces, claro, las personas migrantes tienen mucho más difícil acceder a eso, ¿no? Entonces, justo sobre todo las que vienen de procedencias que tienen un idioma muy distinto, como pudiera ser árabe o algo así, no están en los bilingües de inglés. Pero y además es que una de las cosas horribles con el tema del idioma y del bilingüismo es que con toda esta gente migrante apenas quedan ya aulas de enlace. Las aulas de enlace eran unas aulas que existían antes en la mayor parte de los centros donde el alumnado migrante que llegaba a mitad de curso, lo que ha contado antes Alicia, primero entraba en esas aulas y se le daba una enseñanza de español para que pudieran integrarse, para que tuvieran un mínimo de comprensión lectora y comprensión oral y escrita para poder adecuarse al día a día en las aulas. Y de oportunidades y de derechos humanos básicos. Por supuesto. Claro, es que es como, no, no, cuidado, que no estamos haciendo ningún favor a nadie, que es que esto es un consenso de convivencia entre personas. Es que esto es... Tenemos la obligación... Apenas quedan ya, no te sé decir el número, pero... Es muy residual. Pero todos tenemos alumnos que no pueden hablar español y que les tenemos en las clases. Y es como, ah, bueno, haz lo que puedas. Tú que eres orientadora, Alicia, porque me imagino que por tus manos o meses pedientes de estas características, ¿qué ocurren con esos alumnos? Pues lo que pasa con este alumnado es que en la mayoría de los casos se va desenganchando porque ¿quién va a aguantar seis horas diarias con un idioma que apenas conoces? Y esto también le pasa a la gente que viene de Latinoamérica porque nuestro castellano es muy distinto y más cuando estás hablando de algo académico. Entonces, se empiezan a desenganchar, empiezan a faltar y ahí se crean a veces unos discursos muy perversos de que no se están esforzando por parte del profesorado que también a veces, pues por el cansancio, por lo que queramos, por los prejuicios que también se tienen, muchas veces se tilda de falta de compromiso y entonces estos alumnos son los que pasan a engrosar el abandono escolar o pasan a engrosar la formación profesional básica, ¿no? Como se les va yendo a itinerarios de menor valor en el mercado laboral y que también están infradotados porque, claro, bueno, es que no nos han enganchado bien a la clase, ¿no? Es un proceso dramático pero lo vemos año a año. Es muy difícil, sobre todo cuando se llega a partir de los 12 años a nuestro país, es muy difícil con las condiciones actuales poder tener un acceso a la educación con garantías, como estabas diciendo tú. La educación pública, que lo que se supone es que evita que se estratifique la sociedad de manera hereditaria y que tú permanezcas, tú, tus hijos y tus nietos en la misma clase social que tus padres y tus abuelos, ¿no? Es lo que se supone que brinda la educación pública. Pero a día de hoy es todo lo contrario. Es una máquina de producir desigualdad y encima intentar naturalizarla por estas ideas de la meritocracia y tal, ¿no? Como pensamos que hay igual de oportunidades, pues haz que te lo has ganado tú el no tener el título de la ESO. Pero, bueno, es mentira y los datos de segregación lo corroboran. En Madrid es lo más ensangrante, pero como decís, se está implantando en otras comunidades con el beneplácito del gobierno central. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast. ¡Gracias!